¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula... ¡Hey ratón! No te vayas por ese camino, este es Portemilla Podcast, yo soy Ricardo Guzmán, él es Arturo Ríos y comenzamos. Gracias caballeros, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes en este podcast que tan buenos resultados nos ha dado, muchísimas gracias. No me canso de decirlo porque la verdad es que estamos muy sorprendidos en relación a cómo lo ha acogido la gente, la verdad es que se los agradezco mucho. Y bueno, antes de comenzar, pues gracias a los patrocinadores, a estas marcas que independientemente de las estupideces que hagamos, nos siguen apoyando. Y cuando digo estupideces, no porque hagamos malas cosas, sino porque sí decimos muchas estupideces, pero eso pues es nuestro estilo, a la gente le gusta. Y la verdad es que un agradecimiento sincero a Refaccionaria Pimse, empresa 100% mexicana, y a Borla Exhaust, que pues desde Estados Unidos nos apoyan mes con mes. Y por lo que me comentan, el año que entra también van a estar aquí con nosotros, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, después de haberle pulido el casco a las marcas que corresponde, saludo a mi amigo y compañero, rara ratón. Espero que hoy tu francés nos sorprenda y nos deleite. Hoy no vamos a hablar en francés, Ricardo. Hoy va a ser un programa 100% en español, pero traemos unos temas bastante interesantes. Esta semana, pues ya dijo Lexus que por fin llega a México. Ya nos dijo cuándo. Más bien, ya había dicho que sí. El tema es, ya están tocando base, ¿no? Porque mucha gente estaba chillando. Es que nos avisaron ese tiempo y yo no lo veo. ¿No? O sea, yo les dije, güey, espérense. O sea, entre la pandemia y la corta masturbación, pues la verdad es que no hay para dónde hacerse. Lo tenía complicado, pero ya llega. Ahorita vamos a decir cuándo llega. Antes de fin de año va a estar, para que no esté chingando, ¿no? Así tal cual. Luego también, este, pues vamos a arruinarle a Volkswagen una vez más su fiestecita. No, creo arruinar, ratón. Nada más decir la neta. Decir las cosas como son. Sí, porque si dices arruinar, de por sí la gente en Volkswagen cree que es un tema personal. O sea, no. Bueno, no es personal. No es un tema personal, ¿no? Pero sí, sí, hay que decir las cosas como son. Hay que mencionar ahí algo en relación a esta subasta que viene de GTI. Del último GTI. No, del último GTI, que no es el último, pero que parece ser el último, que ahorita les hablaremos. Ok, también vamos a hablar un poquito de Civic SI. Ok. Que por fin ya se presenta. Se presenta, bueno, ahí te hablamos de eso. Porque tú traes, tú eres el jefe de información, ratón. De ti depende este programa. También este, Bit, que cumple, vamos a hablar de Bit Tesla. Es una explicación. No, porque el Bit de Chevrolet ya chingó a su madre, ¿no? Sí, exacto. No va a ver. Ese, ¿no? Es Bit Tesla que cumple un año del servicio. Ok. Entonces, este, vamos a hablar de ellos. Y de Xiaomi también que presenta algo interesante para el mundo automotriz. En vehículos, ¿no? Porque usted va a decir, güey, tu podcast no es de tecnología, no es de teléfonos. No, no, no vamos a hablar de eso. Así que antes de que empiece a chillar, porque como hay gente chillando en redes sociales, relájese, guárdese sus lágrimas para cuando se muera su papá o su mamá. Exactamente. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con Lexus? Lexus, es correcto. La marca de lujo japonesa. Toyota. Que esta marca en Estados Unidos, en algunas partes de India y en China, está compitiéndole bastante fuerte a los alemanes. Hay algunas personas que mencionan que es un Mercedes barato. Creo yo que eso sería menospreciarlo, ¿no? Porque ni todos los Mercedes son caros. Sí. Ni me atrevo a decir que es muy barata la marca, ¿no? Entonces, creo yo que es un comentario, a mi particular punto de vista, es un comentario pendejo. Sí, es un comentario pendejo. Digo, es gente que no ha visto el producto. La verdad es que tú has ido a Estados Unidos y yo creo que has visto alguno que otro por ahí circulando. Se vende mucho. De hecho, ahora que venía en la carretera, me rebasaron varios. Y digo, no les tomé foto porque ya es que está súper penado ya el tema del teléfono y demás. Pero la verdad es que, o sea, se ven bastante. Dependiendo en qué estado estés, creo yo que se ven más en unos lados más que en otros. Pero la verdad es que el Lexus se ve bastante en Estados Unidos. Se vende bastante bien. Digo, la gente dice que duran mucho. Digo, viene de Genes Toyota, entonces tiene esa ventaja. Y los acabados, el interior, se me hacen buenos. Yo creo que no están a nivel de Mercedes. Pero sí, yo creo que se andan dando un tiro con BMW y con Audi. Pues mira, entraríamos otra vez en la discusión del podcast pasado. Que anoche que lo estaba revisando, escuchaba las mamadas que estábamos diciendo. Y la verdad es que hasta me volví a reír, pero no hay que entrar en temas de, pues sí, el mejor interior o el peor. Porque lo mejor y lo peor es relativo. Es para cada quien, ¿no? O sea, a lo mejor a ti lo conservador te gusta mucho y a mí me gusta lo minimalista. O sea, a lo mejor y lo peor es relativo. Y creo yo que no hay que mencionar este es mejor o este es peor. Porque tampoco tenemos, o sea, ¿quién somos, quiénes somos nosotros para decir qué es mejor o qué es peor? Se menciona, me gusta o no me gusta, para mí es mejor o para mí es peor, ¿no? Pero lo que decida la gente, pues ya es asunto de cada quien. Aquí cabe mencionar que, bueno, si hacemos un poquito, recordamos un poquito qué es lo que ha pasado. Pues Toyota mencionó lo de Lexus, lo adelantó desde el año pasado, si no mal recuerdo. Así es. Para que no se le quemara el lanzamiento como se le quemó el tema de Toyota Supra. No, pero sí dijeron, fueron muy claros, 2021, no dieron más información. Lo único que dieron fue la exclusiva para evitar que los especuleros estuvieran diciendo cosas. Y pues aquí está la marca antes de que acabe el año. Llega para la segunda semana de diciembre. Llega con cinco agencias, tres en la Ciudad de México, una en Polanco, otra en Santa Fe y otra en Universidad. Obviamente zonas fifí. Una en Guadalajara. ¡En la Universidad! Así que digas, puta más, qué fifí, rato. O sea, para, eh, para. Esos son los fifí, wannabe. Perdón, perdón que te interrumpa. Pero lo que yo entendí es que, o sea, Toyota dijo, güey, ya está el abanico de opciones para Lexus. Y todos los distribuidores alzaron la mano, o casi todos. Y muchos fueron los llamados y pocos los elegidos. De hecho, eso es lo que yo tenía entendido. Ahorita vamos a tocar ese tema. Es uno en Guadalajara y otro en Monterrey. Claro, como debe. Como debe de ser. Como creo que llegan las marcas. No, no, porque no sintamos acá orgullosos de ser chilangos y demás. Pero es donde está el mayor poder adquisitivo en esas tres principales ciudades. ¿No? Que como estrategia de marca, yo lo veo muy lógico. Sí. Ahora, Toyota lo que planea aquí sí es diferenciar la marca Lexus totalmente de Toyota. Si tú compras un Lexus, tú no vas a poderle dar servicio en una agencia Toyota. Las únicas que van a estar autorizadas y las únicas que te van a dar servicio son estas cinco agencias Lexus. Entonces, también tienes una ventaja porque desde el vendedor que te va a vender el auto es una persona... El vendedor por lo general vende. Bueno, el vendedor que te va a ofrecer el producto es una persona que está dedicada totalmente a Lexus. Ok. Entonces, no vas a tener alguien que te vende un auto de menor categoría. Sí, que te vende. Igual te vende una Avanza que una SUV. Sí, que era lo que habíamos platicado con Volkswagen, ¿no? Ok. Que mira, por un lado, van a decir, este güey ningún chilelembona. Y sí, muchas veces es correcto. Pero por un lado, está bien el tema de la atención. Pero el tema de los servicios, no sé qué tan bueno sea por el tema de que uno te está limitando. Dos, ¿qué va a pasar con la... Pienso en mis parientes de Parral, que a lo mejor quieran un Lexus, güey. ¿De Chihuahua? De Chihuahua, que quieran un Lexus. Ahorita todavía no está en Chihuahua. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue a Chihuahua y quieres un Lexus? ¿Qué marca no hay en Parral? No, creo que en Parral no hay... Apenas llegó el Sam's y el Kentucky Fried Chicken. No, pero a lo que voy es que... O sea, hay que tomar en cuenta, digo, nosotros... Pues digo, yo nací aquí en Ciudad de México. No lo digo como tema de presunción, sino como una realidad. Y pues estamos acostumbrados a tener toda la mano. Hay gente que vive en ciudades donde no hay ciertas cosas. Entonces, a lo mejor quieren un Lexus. A lo mejor su pariente en Estados Unidos tiene un Lexus. Pero ellos van a tenerse que esperar a la agencia Lexus. Entonces, lo de menos, compras una vez. El servicio es recurrente. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, mis parientes de Parral, que... Ok, no hay pedo. Me voy a Monterrey. Me vengo a Ciudad de México por el pinche Lexus. Pero no me lo van a poder atender en la Toyota de Chihuahua. Entonces, ahí sí está un poquito limitado. Y es algo que hay que tomar en cuenta. Porque no vaya a ser que usted pierda la cabeza por el Lexus de sus sueños. Y resulte ser que no haya quien le dé servicio. Tómenlo en cuenta nada más. Digo, ahora también hay que ver qué tipo de vehículos llegan. Ahorita, en diciembre, van a presentar dos sedanes. Ok. Que es el LS, que es el más grande que tienen. LS. Compite contra Serie 7, contra A8 y clase S de Mercedes. Que aquí nada más por mencionar, si usted no recuerda, pues había un Lincoln LS. Que era súper chaparro hace tiempo que traía motorizaciones de 6 y de 8, ¿no? Pero ya, ya mamón. Entonces, al dejar libre el nombre, pues ya pueden vender un Lexus con ese nombre. Este viene con un V6 de 3.5 litros y dos propulsores eléctricos que generan en conjunto 354 HPs. Ok. Y horsepower o caballos de fuerza. Así es. Horse power. Sí, porque HP también puede ser hijo de... Bueno, entonces hay que especificar razón. Acelera a esa hora 100 en 5.4 segundos. Ojo, no tenemos todavía precios y bien, bien las motorizaciones cómo van a llegar. Esto es lo que presentan. Estos son los modelos y esto es lo que hay disponible en Estados Unidos. Mira, por el tema del V6 me viene a la mente Camry, me viene a la mente Highlander, ese V6 3.5 de sistema de válvulas, de apertura de válvulas. Apertura, perdón, ya me ratoné. Apertura de válvulas variable. Ok. Que ya conocemos que aquí el Plus, el Foa, pues son los propulsores eléctricos, ¿no? Para llevarlo a 300 y pico de caballos. Porque yo la verdad es que ahorita la información que me estás dando es en lo que me estoy empapando ahorita el Lexus. Yo no traigo nada ahorita en mente el Lexus, pero si tú a mí me dices un vehículo que te compite con A8, con serie 7, con un motor que trae Pathfinder, este Highlander. O que trae, en su momento trajo Camry y demás, pues no mames, me quieres ver la cara de estúpida o qué pedo. O sea, a menos que sí llegara a un precio bastante razonable. Entonces sí creo yo que le tienes que meter un extra para que justifiques el precio. Por ahí un pajarillo, este, contó que va a estar arriba en cuestión de costo, posiblemente arriba de Mercedes, de BMW y abajo de Mercedes. Pero a ver, estás hablando de más caro que un serie 7, que serie 7 hay con motorizaciones 6 cilindros turbo y hay motorizaciones 8 4.4. ¿Va a estar arriba con un V6 que encuentras en la versión baratita de Toyota? Hay que ver. Bueno, baratita entre comillas porque son los de hasta arriba, pero no va a ser un Toyota. Sí. ¿No? Entonces, quítate el, o sea, aquí tienes que quitarte el estigma de que es un Toyota. Acuérdate que es un Lexus. No, no, a ver, a ver, ratón. O sea, sí trece. Yo puedo llegar ciego a la agencia, dispuesto a aprender, pero me dices un V6 3.5. Sí. Naturalmente, yo que más o menos mastico temas de coches, güey. Compárala contra un V8 y sí es otra cosa. O sea, olvídate un V8, un 3.0, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el invendible de Alfredo Durán, aquí le mando un saludo. Era un 3.0 Biturbo que trae en su 7.40, güey. Es correcto. O sea, no sé, güey, no sé. Hay que, hay que. Hay que esperar, a ver, ¿qué es lo que llega? El otro sedán que llega es el Lexus ES. ES. Que es un ejecutivo que trae un V6 igual, 302 HPs. Horse Power o caballos de fuerza. Horse Power, ok. Vamos a decirle caballos de fuerza. Por favor. Y un sistema híbrido de 215 HPs. Oh, a ver, a ver, a ver. O sea, trae, es híbrido. Este es híbrido. Ok. Pero entonces, ¿cuál es la potencia total? Trae 300 el motor de V6. Ajá. Y trae, aparte, hay una opción híbrida de 215 caballos de fuerza. Ah, ok, ok, ok. Es que para como lo explicaste, yo dije, no mames, 300 y pico más 200 y pico. O sea, y aparte, no lo hablas como híbrido porque, en dado caso, tendrá que mencionarse la parte eléctrica aporta tanto. Entonces, más bien, aquí son dos versiones. Correcto. Y, por lo general, se empieza desde la menos potenciada, que es la híbrida de 215 y el otro de 305. 302. 302. Este va contra Clase E, BMW Serie 5, Acura TLX. Y, este, pues, van a llegar estos dos sedanes juntos en diciembre. Mira, no, 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 no quiero verme negativo ni hablar antes de eso. Esperemos a que lleguen y ya de ahí partimos, pero... Es cuestión de... La apuesta de motorización no me... No me hace voltear a verlos. Bueno. Hay que checar. Y, si lo pones contra Acura, pues, creo yo que sería pelea de inválidos, ¿no? Porque Acura es un gran producto, pero en México están muertos. Ellos planean vender entre 2.500 y 3.000 unidades, que esto es lo... Bueno, no alcanzan... Al año. Al año. No alcanzan a sumarlo Acura, la de Nissan, la... Infinity. No, Infinity está vendiendo. Lincoln. No, el Lincoln también en México está agonizando. Y, este, Chevrolet, la cara de Chevrolet. Buick o GMC. GMC. Pero, GMC no tiene sedanes. Bueno. No, o sea, el vehículo, el... O la marca como tal. Ok. Entonces, esta está apuntando a pelear... Pero, a ver... Contra los alemanes totalmente. O sea, y... Inevitablemente me recuerda a cierta rabadilla de la radio que decía... Sí, pero es que... O sea, ellos hacen sus estudios y se tienen que vender. Sí, o sea, todo el mundo que viene aquí a vender vehículos hace sus estudios. Y no siempre se venden. Aquí mi pregunta es... Están llegando con sedanes. Dos sedanes. Dos sedanes. Para empezar. Luego de... Cuando la gran mayoría, la tendencia natural es a la mierda los sedanes. Vénganselas. SUVs. Exactamente, güey. Entonces, digo, ellos tienen su estrategia. Yo soy un idiota que nunca ha estado... Nunca ha trabajado en una armadora. Pero no sé, güey. O sea, quieres llegar acá muy... Que tu barrio te respalda muy chingón. Con dos sedanes de ese tipo. Es que... Para vender 2,500... 2,500 vehículos. Es que viene aparte... Viene ahorita... Ya viene la... Ahorita los vehículos que vienen son SUVs. SUVs. Ajá. Y empieza esto desde enero del 2022 hasta diciembre del 2022. La escalada de esto. Viene la Lexus LX. Ok. Que es de una... Es la SUV más grande de... De Lexus. Lexus, como estoy entendiendo... Va a entrar primero con sus vehículos más chonchos. Y luego se va a ir hacia... Hacia los más accesibles, por así decirlo. ¿Y eso te va a dar volumen? ¿El volumen que buscan? Pues no sé. O sea, la puntita... Había mucho... La puntita... El ahí te van a más tantito. Son dos sedanes, güey. Sí. No sé. Y los dos más grandes. Por eso. Estamos hablando de... O sea, que le tienes que pegar un nicho mucho más cerrado. Estamos hablando aquí de señorones de 5 metros. ¿Quién te compra? Ay, caray, ratón. ¿Quién te compra? O sea, ¿quién te compra un serie 7? Sí. No es un cabrón que estás saliendo a la vida. No es un... No es un generación de cristal, güey. No. Que se acaba de ganar su primer sueldo, güey. No, estamos hablando de aquí si le están tirando a gente de 60... Y por ejemplo... Y 50, 60 años con chofer. Lo, lo... La edad que tengas. A lo mejor tienes 40 y eres ejecutivo acá, mamón. Y traes chofer. Mira, cuando traes chofer, ¿para qué quieres un pinche deportivo? Sí. Porque lo trae el chofer. A lo que voy es... Ok. Estás hablando de un nicho muy, muy cerrado, güey. ¿Cómo les vas a hablar al oído para decirles, carnal? Véngase para acá. Véngase para acá. Véngase para acá, cosita. Gaste su dinero acá. Deja el alemán y véngase para acá. Deja el alemán con todo lo que esto significa en cualquiera de las tres marcas, güey. Porque ahora, si te vas ya a un clase S o algo así, pues no mames, güey. Y es más, los clases S hace poco me salió una publicidad de... No me acuerdo qué agencia, tenían modelos 2019 con descuento de 150 mil barras porque no los venden, güey. En México no se venden. Entonces, con esa estrategia vas a... O sea, es como aventar la puntita sin echarle saliva, güey. Sí. Raspa. Si es que la puedes clavar. Si no la puedes clavar, se queda afuera, güey. Sí. Y digo, no hemos platicado de precios. Digo, todavía no los liberan. Pero ahorita buscamos precios más o menos para que se den cuenta cuánto valen en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la LX, que es este... Viene derivada de la Land Cruiser. La Land Cruiser. Entonces, este... Para quien no ubica, que nos escuche en el podcast, la Land Cruiser es esta camioneta que es como estilo Land Rover, que se usa mucho para diplomáticos, que le usan hasta el Estado Islámico. Luego, este, ahí es donde vienen terroristas y demás, para que usted se den idea. Es medio cuadradona la Land Cruiser. De hecho, se acaba de renovar después de hace mucho tiempo. Hace unas pocas semanas se renovó. Es correcto. Entonces, trae un V6 Twin Turbo. 3.5 litros. Ahí sí, ya me estás hablando al oído, ratón. Ahí sí te estoy convenciendo. A ver, 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 me veo qué traes en tu coprecito, ¿no? Pues traigo un V6 Biturbo. Jalo. 409 caballos de fuerza. Ok. Ya aprendí. Gracias, ratón. Gracias. Horsepower. Y 479 libras pie. Ok, es un gran torque, güey. Y sus rivales es QX80. Ok, que está muerta en México, tristemente. KLS de Mercedes. No hay pocas. GMC Yukon. ¿Le pones Yukon? Sí. Me interesa. Es que creo yo que Yukon y... Y este... Yukon y Silverado. Ya sea Yukon XL y normal y... Perdón, Silverado. Pendejo. Este Suburban se cuecen aparte. Sí. De entrada, estás hablando largueros con cabina encima, güey. Entonces, es un producto completamente distinto, güey. Son distintos. No, completamente distinto. Pero bueno, son sus rivales. Es así para que veas independientemente del precio de manejarla. O sea, si ya estás hablando de voy a pagar un chingo de lana, pero voy a obtener un chingo de diversión. Correcto. Luego vamos con Lexus NX, que es el segundo SUV que va a presentar. Este... Se va a presentar durante el primer semestre. Es este... Se trata de un subcompacto. Fue presentada hace algunos pocos meses. Y trae un motor atmosférico de 2.5 litros de 203 caballos de fuerza. Para su versión... Cambridge. La versión más accesible. Y un turbo de 2.4 litros de 275 HP. O una variante híbrida de 239 HP. Interesante. Este... De rival va aquí... La tiene... Dura. Dura. Porque va contra Q5. Ah, ok. Que Q5 se vende... Se vende bien. Q5 se vende bien. Únicamente motorizaciones turbo cargadas para México. Volvo XC60. XC60 lo veo un poco perdida. Sí. ¿No? Y Acura RDX. A mí Acura RDX. A mí me gusta mucho RDX. Me gusta el diseño. Sí, nada más que también... Digo... No sé. No... Ahí para que veas... No la veo a lo mejor tan complicada. El motor... Digo, ahí está ofreciendo dos caballos más en relación al motor que trae Cambry. Que la verdad es... Usted escucha un 2.5 de 200 cuacos. Y a mí me vienen a la mente los motores de Honda, ¿no? Que mucha potencia, poco torque. Y los coches no se mueven a menos que vayan arriba de 5.000 revoluciones por minuto. Que es cuando ya abre el VTEC. No en el caso de Honda. La verdad es que el motor, el 2.5 de Cambry, mis respetos, se mueve chingón. Aún en la Ciudad de México, recuerde, para quien no sepa de dónde transmitimos o de dónde grabamos, estamos en Ciudad de México, donde estamos a más de 2.200 metros sobre el nivel medio del mar. Los coches pierden del 33 al 35% de su potencia. Y la verdad es que aquí se mueve... Ese motor se mueve bien. Ahora, cuatro cilindros turbo, 2.4 de 270 y tantos caballos, una chingón. Y el híbrido, también la cifra de potencia me parece buena. Habrá que ver precios. Ahí por motorización, a título personal, pues sí, les doy su palomita. ¿El beneficio de la duda? Les doy el beneficio de la duda positivo, ¿no? Porque al final de cuentas todos tienen el beneficio de la duda, pero algunos con tendencia a... No espero nada de ti y aún así me fallas. Y otros con espero mucho y espero que no me fallas. Luego vámonos con la SUV más accesible. Ah, ¿no era la anterior? No, la más accesible es la UX. Ok. Que esta viene de una plataforma similar a la CHR. Ok, CHR que ya no hay en México, que en México traía motor 2.4 litros. Creo que es de aspiración natural, de 170 y tantos caballos, si no mal recuerdo. Esta llega en una versión exclusivamente híbrida. Perdón, híbrida. Tranquilo, Rato, no llores. Con un motor de 2 litros, de ciclo Atkinson. Como Kia Forte. Ajá. Asistido por el profesor eléctrico. Y son 184 HP. Llega durante la segunda mitad del 2022. Pero, ¿es híbrida o es mild hybrid? Híbrida. Ok. Y trae la competencia BMW X1, Audi Q2, Mercedes-Benz GLA. Mide 4 metros con 49 centímetros. Habrá que checarlo. Porque la verdad es que... Se ve, se ve este... Ok. Se ve coquetona. Sí, sí parece HR. El frente se ve muy acá, muy... Como este de la película, no sé. Un cabrón que sale con una máscara con... ¿Jason? No, no es Jason. Es... No sé, ya se los pondré aquí y se los ilustraré a los que nos vean en YouTube. Ok. Pero sí tiene como el que la parrilla muy, muy, muy grande. Porque, mira, el... Este es un poquito más accesible. Este que es el que me llama la atención es el IS. Es el sedán más accesible de la marca. Va a competir contra Serie 3, A4, Clase C. Ok. A nivel global se ofrece con dos opciones de motor. De 241 a 260 HP. Pues no está... No está mal tomando en cuenta que, por ejemplo, Serie 3 empieza en 180 y tantos caballos. Clase C, que ya lo discutimos en el programa pasado. 207 caballos con toda su tecnología de Fórmula 1. Que el ratón se moja cada que habla de eso. Entonces, en potencia, pues no está tan perdido. Contra las versiones de entrada. Contra las versiones más nice. Pues sí puede ser que se esté dando un tú por tú. Ahora, de ese IS hay una versión brutal que no creo que traigan aquí a México. Que es un V8 aspirado. 5 litros. 472 HPs. 345 libras-pie. Caja automática de 8 velocidades. Tracción trasera. Y... Diferencial deportivo Torsen. Esa es una bestia que no creo que la traigan. Bestia, entre comillas. Checa la cifra de torque. O sea, no digo que sea lento. Porque me van a decir, wey, tú en tu pinche coche. ¿Cuántos caballos traes? Pero a lo que voy es... Es muy Honda. Repite cifra de potencia y torque. De ese, 472 caballos de fuerza y 345. 130 de diferencia entre torque y potencia. Eso es engañoso. Eso es como el Civic. Publicidad engañoso. Pero los caballos venden coches. El toque gana carreras. No digo que sea malo. Pero así que tú me digas, puta madre, qué brutal. No lo veo. Erratón. No lo veo. Bueno, y todavía hay uno que va a llegar. Que es un Lexus RX. Que ese todavía no se ha ni presentado. Pero sí va a llegar para... A nivel mundial. A nivel mundial. No a México. Entonces todavía no hay mucha información de ese modelo. Pero va a llegar también a México. Y con esto va a llegar Lexus. Creo que es un portafolio, un abanico amplio. Es interesante. Pero amplio no tanto. Como bien dices, creo que empieza al revés. Debió haber empezado con los de baja gama. Para poder pegarle al segmento. Sus razones tendrán. Sus estudios tendrán. Nosotros hablamos aquí desde la ignorancia. Pero... Ahora hubo mucha gente que estuvo mamando. Que quería que un Lexus que llegara a Lexus. Que cuando llegaba a Lexus ya llegó. Bueno, ya va a llegar en un par de meses. Son los típicos que están chingas en redes sociales. Y están apretando su billete de 20 en la mano. Exactamente. Pues vamos a ver si es cierto. Que esas hordas de seguidores de Lexus. Pues van a saturar la... Ojalá le vaya bien. Ojalá se venda en chingón. Temas de semiconductores y eso. No tienen problema para el mercado mexicano. De hecho, es el único mercado al que... Que aperturaron en este 2021. Ratón. Dos mil quinientos coches que planean vender en un año. Me atrevo a decir que son tres o cuatro distribuidores en Estados Unidos. Sí. O sea, tomando en cuenta la cantidad de vehículos que tienen en sus patios, güey. Entonces... Pues también así que digas... No mames, está parando la producción y el abasto mundial por venderle a México. No mames, ratón. O sea... Pero bueno... ¿Qué te gusta con esos dos sedanes que tú hasta que vendan? ¿20, 30 coches en diciembre? Por mucho. Si bien les va. Por mucho yo creo que... Y llegas acá de forma rimbombante. Y el típico lo que hacen... Digo, en este caso no son ellos gringos. Pero sí Toyota de México. Depende de Toyota Norteamérica. Pues lo que hacía en su momento Donald Trump, ¿no? Primero te daba un trancazo y luego te felicitaba, ¿no? Entonces es así como de... O sea, nos estuvieron... Que nos esperábamos un rato y ahorita llegan pues así de... Sí, miren, les traemos el producto a ustedes. Somos el único lado donde estamos abriendo. Pues para que se sientan chingón y vayan y lo compren, ¿no? Que la estrategia no es mala. Nada más hay que ver si los sedanes les dan resultado. Sí, es un tema porque pues la gente está prefiriendo las SUVs ahorita. Es lo que está de moda. Te digo, a mí el IS es el que me llama muchísimo la atención. Vamos a ver cómo... Hay que ver. Bueno, pues vamos a tenernos que esperar hasta el último trimestre. Sí, este año no va a decir nada. Este año lo único que hicieron fue cumplir con la llegada. Y realmente lo que viene chingón y lo que va a ser ahí tema para ellos en relación a va o no va a compensar, vamos a ser 2022. Correcto. Inevitablemente, ¿no? Bueno, ahora vámonos con la subasta del, abro comillas, último, cierro comillas, Golf GTI fabricado en México. Generación 7, recordemos que GTI, es gran turismo inyectado. El GTI nace en Europa hace muchos años, en los 70s, con el Golf GTI de primera generación, que en México como tal no lo tuvimos. Tuvimos Caribe y era GT. ¿Por qué era GT? Porque no era inyectado. Aquí en México nada más tuvimos el Caribe GT con carburador de dos gargantas, que era la diferencia con el Caribe convencional, que era carburador de una garganta. Y que estamos hablando más o menos de 85 caballos de esos años. Pero lo interesante de este producto es que pesaba por ahí de 900 kilos, menos de 900 kilos. Entonces, yo recuerdo que mi señor padre tenía una revista, me parece que era de motor y volante, de esos años, donde la competencia era Magnum Turbo. Magnum Turbo que en esos años prometía más caballos, pero era un dolor de huevos. ¿Por qué? Porque se calentaban, porque no estamos preparados todavía para esas tecnologías en esos años. Y el Caribe GT, si bien tenía menos potencia, era mucho más ágil porque tenía menos peso. Y en distancias cortas le ganaba. Ya a la larga, como ustedes se han acostumbrado, pues se lo comía la motorización Turbo del Magnum, que si no mal recuerdo, en esos años era 2.2. Entonces tenías un 1.8 aspiración natural de 8 válvulas, que incluso se siguió vendiendo en el mercado mexicano hasta por ahí del 98-99 con Golf Generación 3. Y por el otro lado tenías un 2.2 que era carburado, pero era sobrealimentado. En esos años empezaban a haber apenas los Hikari Turbo, el Sakura Turbo, y había la versión camioneta que era la Ninja, que había algunos Turbo y otros no. Apenas empezaban a haber ahí las motorizaciones Turbo cargadas. Entonces, esta es la historia en este caso de Golf GT, GTI, bueno, Caribe GT y Golf GTI. De ahí se ha estado vendiendo generación tras generación. En México, bueno, tuvimos el Generación 2, que salió por ahí del 87, y en México llegaron algunas ediciones especiales, que eran 16 válvulas. La gran mayoría de los GTI eran 8 válvulas, que son una patada en los huevos por el sistema de inyección, que no me acuerdo cómo se llama, no era TBI, es un sistema de inyección que muchos incluso prefieren cambiar a carburador, porque daba mucho problema. Tú abrías el cofre y veías la manguera del filtro de aire con un chingo de sensores y demás, que para los 90 era un dolor de bolas. Y luego en el Generación 3, por ahí del 95, empieza otra vez el GTI, que traía el 2.0 de 8 válvulas, y salieron algunas versiones, algunos BR6 durante algunos años, que traía el 2.8 de, si no mal recuerdo, 12 válvulas, que ofrecían en esos años 172 caballos. Después llegamos al Generación 4, donde sigue con el 2.0, que venía, ese venía de Alemania, y luego traen el 1.8 turbo con caja de 6 velocidades al frente y 180 caballos que venía de Brasil. Luego en el Generación 5, que ya venían otra vez de Alemania, no tuvimos nosotros Golf como tal, en Estados Unidos se vendió como Rabbit, pero sí tuvimos GTI Generación 5, que empieza con la DSG o caja manual de 6 velocidades, y el 2.0 de 200 caballos. Luego tenemos Generación 6, donde todavía nos sigue llegando la versión de dos puertas, que es ahí donde celebran su 35 aniversario, algunos traían ya este, si no mal recuerdo, 230 caballos. De hecho, tuvimos por ahí también algunas ediciones especiales en el 5, como el GTI Pirelli, que no traía quemacocos, que traía vestiduras ahí a los Ibas a Pirelli, y traía algunos otros detallitos, y ese ya hablaba de 230 caballos, ese salió en 2009, y el 35 aniversario, que si no mal recuerdo, salió en 2011, que también algunos salieron estándar. Luego nos vamos hasta 2000, si no mal recuerdo, 2015, con el ya hecho en México, que ya venía únicamente cuatro puertas, y ya no tenemos opciones manuales para México, si hay opciones manuales para otros países, con todo y que se hacía aquí en Puebla, al igual que el Jetta GLI, y también en su momento el Vora GLI, que es un Jetta quinta generación. Se termina, y se termina, ¿por qué? Porque Volkswagen le da paso a las SUVs, a Taos, a Tiguan, que no sé si siga siendo el producto hecho en México más exportado, y pues ya, GTI pasa mejor vida en cuanto a la planta de Puebla, hay GTI generación octava, pero está en Europa, y en la misma Europa, donde ganan en euros, se quejan del costo, porque está un poquito, un poquito elevado, o sea, estamos hablando de un GTI de 900, un millón de pesos, que no es una edición especial, que no es un R, no nada, bueno, que el Golf R como tal no era un GTI, sino era Golf R, para que usted se vea de los precios. En México se despide con algunos colores especiales, y algunas versiones especiales, como el GTI Oettinger, que... Ese tan famoso, este auto que tienen todavía en las agencias. En algunas agencias todavía los tienen, 670 y tantos mil pesos, por un kit que, incluso hay algunas quejas ahí, de que el lip se cae, todo el rollo, Oettinger es una gran marca, es una marca cara, pero, no quiero ser malinchista, en México parecía que el kit se los hizo Automagic, con plástico de segunda, y la verdad es que se ve, se ve gachito. Que lo habían armado ahí en Coapa. Y la diferencia, creo que son 40, 50 mil pesos entre la versión convencional, y nada más cambia el kit, porque incluso los colores, ese azulito y demás que sacaron, también lo ves en la versión convencional, que esos, tengo entendido que sí se acabaron, pero los Oettinger, pues ahí andan. Ahorita Volkswagen nos sorprende, ayer con un comunicado de prensa, donde con bombo y platillo dice, que ese subasta, el último, el último GTi, un GTi rojo, es correcto, bonito, bonito el color, y pues obviamente, la gente está emocionada, porque la casa de subastas, subastas Morton, va a ser la, la encargada, la encargada de, de vender este automóvil, empieza en 600, la subasta empieza en 622 mil, 22 mil pesotes, si usted quiere, este, participar, tiene que apartar con 60 mil pesos su lugar, esto, digo, si, si, si usted no gana la subasta, se los van a reembolsar, no se preocupe, obviamente, pues sí, pero, este, la subasta es en, en noviembre, entonces tiene que ingresar al, al site de, de Morton, y pues ahí, este, inscribirse, si usted quiere participar, pero, pero, eh, aquí, cabe mencionar que, yo ayer, eh, vi el comunicado en mi correo, interesante, por lo general leo los comunicados que, que me llegan, y, mi señor hermano, es Bagueto de corazón, entonces, le reenvío, le reenvío yo los comunicados, porque, pues a él le gusta mucho Volkswagen, ¿no? Él puede morir por la marca Volkswagen, y me dice, wey, ese no es el último, y dije, a ver, a ver, ch, ch, barajéamela más despacio, cabrón, ¿cómo que no es el último? me dice, sí, ese no es el último, le dice, el último, salió el primero de marzo, de la planta de Volkswagen, y es una versión canadiense, y le dije, ¿estás seguro de lo que estás hablando? Sí, estoy seguro de lo que estoy hablando, confirma la información, wey, me dice, estoy seguro, wey, checa tu teléfono, y ahorita ya nos mandó las fotos, correcto, no, tú, tú lo viste, porque yo le dije, ratón, vas con la información ácida, para que no me digan que es un tema personal, pero, el último en estricto sentido, el último, The Last One, el que se quedó hasta atrás, el de la cola, el, el último GTI que salió de la línea de producción, es un GTI negro, es correcto, versión canadá, que no tiene nada que ver con, con lo que se vende aquí, trae rines distintos, calipers distintos, es más, no sé, faros distintos, pero hasta los discos se le ven más grandes, no sé si hay alguna diferencia o no, pero se ven más grandes los calipers, todo es totalmente distinto, entonces, pues usted no, no está ofertando por el último, 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 este, no, no es el último que salió de la línea de producción, a lo mejor fue el último para México, posiblemente sea eso, pero, eh, aquí los que nos están viendo en YouTube, están viendo las imágenes, o sea, el, el último, no es el rojo que viene ahí, el último es un negro que ya anda ahí en Canadá, debe, debe de andar en Canadá, y si usted se pregunta, oiga, pero por qué canadiense y demás, recuerde que mucho de lo que sale aquí es para Estados Unidos y Canadá, y Canadá, eh, a diferencia de los Estados Unidos, eh, en Canadá todavía se siguen tragando algunas cosas que se producen en México, todavía a destiempo, aquí es a lo que voy, por ejemplo, el Jetta clásico, el 4.5, se vendió todavía durante muchos años en Canadá, cuando, en Estados Unidos, en 2004 fue el último que salió, en 2005 ya entró Generación 5, también, por ejemplo, el Golf, el Golf Cuartel que venía de Brasil, también se vendió durante algunos años más en Canadá, entonces, eh, el, el público canadiense, sí consume algunas cosas, eh, que Volkswagen ahí todavía vende desfasadas, no digo que en este caso el GTI se ha desfasado, pero tampoco es tan descabellada esta, pues esta información de que el último era canadiense, correcto, y se fue para allá, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque si usted le dan acá su certificado, y su plaquita de guay, fue el último que salió, que tocó la línea en producción, díganle, oiga, y el negro, y el negro, y el negro, no, aquí tengo, I have my pictures, y el negro encajoso, ¿dónde quedó? Exacto, entonces, eh, ojalá les vaya bien aquí con esta subasta, 622 mil pesos, pues no es poco dinero, pero tomando en cuenta que estas subastas, y estos productos son así como que un tanto cuanto icónicos, nunca faltará el que los pague, recordemos el tema de combi, cuando trajeron estas combis brasileñas, no trae nada especial, o sea, no trae, no trae emblemas, así que digan, el último, el último de la línea. No, el tema es que es el último, y para quien tenga colecciones acá chingonas, por ejemplo, hay gente, Golf GTIs bastante chingonas, y hay gente de lana, por eso yo, por eso yo he dicho, o sea, a quien le gusta Volkswagen, no hay que hacerlo menos, bajo ninguna circunstancia, porque hay gente que le gusta Volkswagen, que tiene mucho dinero, el tema son los baguetos, que, no sé si viste una foto que subió hace poco, allá los amigos del admin, donde están afuera de una refaccionaria, y dicen, güey, es un autoclub, o una reunión de un yonke, güey, porque la neta es que, o sea, digo, cada quien se compra, lo que puede, pero no mames, o sea, si trae los calzones rotos, güey, no andes sin pantalones en la calle, es correcto, ¿no? Tiene un poquito de dignidad, pero bueno, esa es la información del GTI, ojalá les vaya muy bien, pero habría que especificar, el último, en cuanto a qué. ¿En cuánto crees que, que se venda esto? No se ha matado. Digo, un estimado 800. No, ¿900? ¿Para qué te digo? No tengo, no tengo idea de cuánto alguien pueda pagar, tomando en cuenta, que los Sottinger, se siguen, siguen ahí, algunos almacenados en los distribuidores, o sea, aquí es a lo que voy, si hay gente de lana, si hay gente que, o sea, te apuesto que la cochera tiene un R32, y tiene también un Porsche, un Ferrari, pero, ya vimos que el público de GTI, que cada vez es menor, no es un público que esté dispuesto a tirar el dinero, bajo cualquier circunstancia, hasta devorarse todos los vehículos, sin importar lo que les den. Entonces, ojalá les vaya bien, ¿no? Pero esa es la información. Pero bueno, ahora vámonos con otro favorito de la, de la, de la gente, y sobre todo los que se juntan allá fuera del Autosol, vámonos con Honda Civic SI, es un auto que trae motor 1.5 turbo, de 200 caballos. A ver, Honda SI, Honda Civic SI. SI. Motor 1.5 litros turbo, 200 caballos de fuerza, 192 libras pie, digo, no, no suena, no suena mal. Esta versión está, eh, tuneada, por así decirlo, para que tenga mucho mayor rendimiento, que un, que un Civic, este, tradicional, pero por abajo del, del Civic, este, del Type R. Pero, ¿a qué te refieres con rendimiento? Este, por ejemplo, el volante del motor, es un 26% menos pesado, entonces digo, ahí ya se están enfocando en bajar el peso, el sistema de, de, de escape, es este, de doble bobina, que hay, 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 del comunicado de, 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 doble bobina, yo, era lo que te iba a preguntar, o sea, qué, a qué se refiere con doble bobina, o sea, yo nunca había escuchado, doble bobina, un sistema de escape con doble bobina. Lo único que se me ocurre que puede traer alguna bobina es un cut-out, güey, pero no presumes que traes doble cut-out, y los cut-outs se, se manejan a veces por vacío, a veces eléctricos, o sea, doble bobina, pues si no estás hablando de un buffer, güey. Bueno, este, trae un mayor flujo, que es un 27% flujo de, 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 de salida de, 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 no te voy a interrumpir, porque la gente se queja que te interrumpo, va solo, va solo ratón. De gases de escape. Ah, ok, ok, yo dije, trae flujo, trae más flujo, pues mándale unas con alitas, pero también aquí hay algo que me llama muchísimo la atención, que reproduce el sonido fake del motor en las bocinas. Eso ya es algo. Pero si traes, estás presumiendo tu, tu escape y eso. Pero ratón, traes, traes un motor 1.5, güey. O sea, es un motor 1.5 de 200 cuacos, que no son malos, güey, pero para hacer un SI, toma en cuenta que el 2.4 de antaño, de 2006 al 2009, ya trae esos, esos caballos de fuerza. Sí. En el torque estaba muy raquítico y traía menos de 150 libras, si no mal recuerdo. Sí, ahorita es 192 ya está. Un poquito más equilibrado, pero güey, 200 caballos para una versión deportiva, perdóname, pero se me hace muy mediocre. Bueno. Luego vámonos con carrocería 8% más rígida en cuestión torsional y 13% más rígida a la flexión. Ok, más flexible. Es más flexible, entonces esto quiere decir que... Es más fuerte, pero más flexible. Correcto, que vas a agarrar mejor las curvas. Entonces, pues eso está bien. Suspensión delantera con resortes 8% más rígidos y trasera con un 54% más rígidos. O sea, vas a pasar una corcholata. Pero aquí hay que ver, por ejemplo, ok, está chungada la rigidez para algunos casos. ¿Qué esquema de suspensión trae? Porque si le vas a meter un pinche eje rígido, no mames, qué hueva. Sí. O sea, ¿qué es lo que trae suspensión trasera? ¿Trae suspensión independiente? Quisiera creer. No, no tengo ese dato, no venía en el comunicado, pero yo también quisiera suponer que trae este... No, porque... Independiente. Ahora, barra de torsión 60% más rígida, entonces pues también están apostándole a mejorar la conducción del auto. No es así como que lo más brutal. Son cosas que son, o sea, son números que, güey, es mételo... Digo, tú sabes cómo reactan muchas veces los boletines, ¿no? O sea, güey, métele lo más chingón que tú creas, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, aquí habrá que ver hacia qué esté enfocado el vehículo, porque, güey, con 200 caballos, no mames, o sea... Sí, o sea... Tampoco, o sea, 200 caballos y traes una suspensión de carreras, pues no mames, güey, 200 caballos en la pista te van a coger, güey, facilito. Bueno, pero le estás apostando a que... Por ejemplo, tú me decías que el Type R no se te hace tampoco así como que brutal, pero la gente de Honda siempre ha dicho que ese auto no es para ganar cuarto de milla, sino que para que en los circuitos te dé una madriza, ¿no? Sí, no estamos hablando cuarto de milla, pero mijo, a lo que voy es que... A ver, güey, o sea, con todo respeto a mí eso se me hace justificar, güey. O sea, no estás hablando de un tractor. O sea, si tú me dijeras, güey, el tractor no es para meterlo a la pista completamente de acuerdo. Te la pongo bien fácil, y sí, me van a decir que, güey, son 700 mil pesos más y lo que quieras, pero se los pongo como ejemplo de un vehículo equilibrado, no de un rival directo. La línea RS de Audi en TT, y en RS3, güey. O sea, lo metes al cuarto de milla y se los coge, güey. Lo metes al track de ahí con buenas manos y se los coge, güey. Sí. O sea, entonces, el tema aquí es el típico bagueto de, oye, pero tu coche no corre. Es que es de Exhibition. Honda. Por eso, pero aquí es lo, o sea, lo que estoy diciendo es que son como los baguetos. Es que es de Exhibition. O sea, a ver, güey, o eres o no eres, cabrón. Pues sí, pero bueno, esto es lo que está ofreciendo. Viene en un color, este, exclusivo. Blazing Orange. Ok. Un ojo, un naranja, este, Blazing, no sé cómo lo puedes traducir. Blazing es brillante. Es así como chingame la retina, Chingame la retina de lejos, pero bueno. Eh, asientos deportivos, que no son de cubos, son, son deportivos. lo único que tiene es que el, lo que te cubre las, las piernas y los hombros. Las pantorrillas. Las pantorrillas y los hombros vienen un poquito más, este, no, los muslos. Ok. Y los hombros, este, viene un poquito más prominente, entonces a la hora de curvear te va a sujetar mejor, pero no son autos de cubo como, como tal. Asuntos. Asientos, este, sistema de audio Bose de 12 bocinas. Y transmisión manual. Vaya. De seis velocidades. Eso llama la atención. más falta que le metiera una CBT, güey. No mames. Precio todavía no, todavía no hay. El, en diciembre llega a los concesionarios de, de Estados Unidos. Y seguramente también algunos llegarán aquí al mercado mexicano. Entonces. No sé si sea el Honda que el entusiasta mexicano está esperando. Es que el, digo ya, si, si nos vamos a esas, te vas por un Type R. No, no, mira. O sea, ya sí. No, pero son completamente. Y los Type R también se les quedaron. A lo que voy es, vete a la parte, haz un poquito de memoria ratón. Los, los, el SIR en su momento en el 98, 99. El SIR. El SIR. Que traía, pues, sus 160 caballitos. Sí. Le metías un piquetito en nitro y andaba en los arrancones bastante divertido, güey. ¿Qué eran los que, este, había plata morado? Toretto en, en Rápido y Furioso. Eh, por llamarlo de alguna manera, con los que roban los, con los que roban los trailers, ¿no? Pero esos eran un poquito anteriores, ¿no? El que llegó a México como tal, venía con unos rines 16 distintos, únicamente versión Coupé, quemacocos, caja manual. Estaban, estaban chiditos. Después en 2001, 2005 no tuvimos nada. Tuvimos el, el triste motor 1.7 litros con caja de, creo que cuatro velocidades el automático. Digo, una tía tenía uno y era triste llevármelo a Coutla, porque en la de México, Huastepec, no podías rebasar. O sea, nada más, era una, era peor que una licuadora. Era el auto como para la doctora. Era, era 100% citadino, ¿no? Y luego en el 2006 llega el SI ya con el 2.4 de 201 caballos, creo que prometía. Y luego estuvo también un rato más en el mercado después del 2009, pero pasaron sin pena, o sea, sin pena ni gloria. No, aquí 200 caballos, pues no es malo, pero güey, el Ford GT trae 200, 200, 200, 200, 200, si algo güey. El casi premium trae 227 güey. O sea, entonces le vas a meter 200, 190 tantos libras, porque a lo que hay hoy en día, o sea, no aprendieron de GTI, y con 200 caballos ya no. O sea, no es la versión brutal. No, no estás hablando del Type R, pero. Tampoco se, digo, y el Type R tampoco es brutal, tampoco es muy explosivo, pero a la hora de curvear, sí es un muy buen auto, pero esta versión, pues es este, pues está como que en el limbo, ¿no? No es, no es ni, ni muy, muy, ni. Pues ya veremos, hay que ver el precio, porque también no se van a cagar afuera de la vacina, o sea, si por el city piden 300 y tantos mil, por esta madre van a pedir 700, güey. Yo creo que por ahí va a llegar. Entonces, ya veremos, ¿no? Y pues los honderos son los que van a definir ahí si se vende o no se vende, por números, a mí no me convence, pero, diría el puto, hay tú, ya veremos, ¿no? Luego vámonos con este, Bit, esta aplicación de viajes, que cumple un año su servicio con. De taxi, ¿no? Porque viajes, pues si no es agencia de viajes ratón. Bueno, de viajes en la ciudad, y digo, o sea, ahorita que vas a ir a tu casa, me vas a decir, ya me voy, me voy de viaje. Pues voy a hacer un viaje de una hora y fracción a mi casa, pero bueno, ya son aplicaciones de viajes. Bueno, está bien, rato, está bien. Está bien. Este, cumple un año con su sistema de Bit Tesla, que me llama mucho la atención, Ricardo, porque cuando en 2020 lanza este, lanza este servicio, este concepto, ellos vendieron, vendieron este, bueno, Tesla vendió ese año 300, un poquito más de 300 caballos, 300 automóviles. En México. En México. Y Bit compró un tercio de ese, de ese parque vehicular. De ese parque vehicular. es una lana bastante interesante, la que tienen ahí invertido. Actualmente tienen 120 vehículos que están circulando por la Ciudad de México. Ojo, no es en todas las áreas. Cubren el área de Santa Fe, Insurgentes, Polanco, Polanquito, y llegan hasta más o menos en la parte sur, como por ahí de universidad. Ok. De CU. Y sigues con la zona Fifi, güey, de universidad. Bueno, de CU, de CU, ciudad universitaria. Pero, este, entonces, si usted quiere un Bit Tesla que lo lleve a Iztapalapa, pues no, no lo va a encontrar. Lo veo, lo veo un poco difícil. Pero, es una app que, que nace en Grecia. Cuando, pues Grecia tenía todo este problema de la, problema económico. Sí, recordamos que Grecia forma parte de la Unión Europea. Sí. Y no pudo dar el ritmo. Entonces, quiebra y lo tuvieron que rescatar. Fíjate que inicia con cuatro empleados en Atenas. Ok. Y actualmente tiene 750 empleados en Atenas, en Europa, en América Latina. Y, y trabajando de forma global, de forma remota también. ¿750 empleados en total? Sí. Empleados. Empleados. Se me hace poco. ¿Empleados? 750 empleados. Para una empresa que tiene presencia en cuánto, no, no me refiero a conductores, güey. 700 para. ¿Cuántos, cuántos, presencia en cuántos países tiene? Son, este, híjole, no traigo, no traigo el dato. O sea, no sé, se me hacen pocos, ¿no? Iguales son demasiado eficientes, pero tomando en cuenta que ya estás en tantos, en tantos países y demás, no sé. Fíjate que en, es la tercera app de movilidad más, este, más usada, con 16 millones, 500 mil horas de viaje. Entonces, este, 750 empleados. Pero, bueno, aquí está, pasajeros son más de 23 millones los que lo han, lo han ocupado. Entonces, este. Es que a lo que voy es, digo, no sé, no sé cómo, cómo desahoguen su tema de servicio, pero, nada más por el tema, o sea, imagínate la cantidad de operaciones, güey. Sí, es un. Por el tema de operaciones, nada más, güey, divídele entre 750. Sé que no todos están en servicio al cliente, bla, bla, pero, o sea, es un chingo, güey. Y de esas operaciones, cuántos, es que se llevó mis cosas, es que subió un negro y me toqueteó, es que, o sea, no sé, se me hace poca gente a menos que tenga un esquema muy cabrón alrededor de atención al cliente. Quieres saber cuántos. Por medio de outsourcing. Ahora, ¿quieres saber cuántos conductores tiene registrados? ¿En dónde? En total. No sé. 700 mil. 700 mil conductores, socios conductores. De estos, algunos están, este, capacitados para manejar los Tesla. 700 mil, 700 empleados de a mil por empleado, se me hace demasiado. Se te hace demasiado. Para darles atención, servicio, por muy automatizado que estés, por, o sea, por muy lo que quieras, güey, se me hace, se te hace. Es que es demasiado. O sea, el volumen de trabajo es demasiado. Déjalo, pues ahí, son eficientes los muchachos, ¿no? Ojalá. Este, más de 80 mil paquetes entregados. Tienen también este servicio de, de, paquetería. De paquetería. De viajes para paquetes ratones. De viajes para paquetes de, de lujo si quieres. Entonces, este, cumple un, cumple un año, pues felicidades a Bit. En México. En México, ¿no? La aplicación de Bit Tesla. Ah, Bit Tesla, porque Bit ya, sí, ya tiene más tiempo. Ok, mira, qué bueno que vengan empresas a jalar a México. Al final de cuentas se crean, se crean empleos, ¿no? A diferencia de lo que muchos creen que, es que, pinches empresarios, nada más vienen a explotar a la gente. Pues es mejor que exploten a la gente, que no haya quien explotar, y que no haya dinero que ganar, ¿no? Tiene 30 millones de usuarios, en 18 mercados, que son 18 países, y 130 ciudades. Ok. Entonces, ese es el dato que, que me faltaba, que me hacía falta. Ok, 130 ciudades, entre 700, de a 7 empleos por ciudad, eso es poco, pero bueno. Tú ese. Ok, pues qué bueno, felicitaciones para ellos, ojalá ya no se les inunden, porque no se quedan ahí abajo de los puentes, y nada más sale flotando el test. ¿Qué digo? Que eso no es culpa de ellos, es culpa de ellos. No, 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 que no podían abrir la puerta, ¿no? Que según yo, los Tesla tienen este sistema, eh, mecánico, para cuando te falla el sistema electrónico, para poder abrir la puerta. Sí, pero cuando estás hundido, la presión del agua, tienes que igualar la presión de afuera. No te deja abrir, entonces por eso mejor tienes que romper el vidrio, que se mete el agua y ya sales. Sí, que creo que lo rompieron como, deben de hacer con las cabeceras, ya es que quitas la cabecera, y traes sus puertas. Por lo general, cuando las cabeceras viven por separado, ¿no? Porque no en todos los coches viven por separado. Entonces eso te ayuda, es buen tip ese, eh, si usted queda atorado en su, en su automóvil, quite la cabecera si se puede, y estas traen, este, vienen como en, terminan como en cuchilla. En pico. En pico, y este, para que se siente si quiere, pero con eso puede romper los cristales de su automóvil, en caso de una emergencia, o también decían por ahí que si lo estaban secuestrando. Recuerden los cristales de los costados, porque por norma, el parabrisas viene laminado, entonces es más difícil, es más difícil salir, ¿no? Pero los costados es cuando, por lo general viene laminado, tomando en cuenta que no tenga película, ni nada por el estilo, ¿no? Correcto. Bueno, y luego vámonos con... Xiaomi. Xiaomi. Que, pues mucha gente conoce esta, a esta empresa, ¿por qué? Por tecnología, por celulares, por patinetes, por... ¿Patinetes? Sí, tienen patinetes, y tiene cualquier cosa de artilugios, ahí en este... en la tienda que está en lo que era el... Ay, la Plaza del Toro de acá del norte, en... Plaza del Toreo. El del Toreo, era una Plaza del Toro antes. Ah, no, es que tú no lo conociste, sí, chavo. Pero bueno, hay una tienda Xiaomi ahí que está muy, este, muy surtida, y tiene de todo, o sea, encuentras de despertadores, cosas para cocina, vibradores, este, pues no sé si vibradores, pero... ¿Te encuentras de todo? Pues debería de haber, habría que buscar, algún control remoto que manejes con tu Xiaomi, tu celular? Este, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya los viste? No, de hecho yo tengo un, este... ¿un vibrador? No, 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 un control remoto que maneja mi celular a distancia, un mando. Ah, Este, lo compré en un... Es un tripié, y trae su control remoto para que te puedas sacar fotos y videos a distancia, y no le pidas ahí al vecino que te ande sacando las fotos, ¿no? No, pues que... ¿Qué tecnológico andas hoy, ratón? Primer mundo. Exactamente. Quisiera algún día vivir como tened el primer mundo, ratón. El problema es que ya no lo puedo ocupar, porque pues ya no puedo ir a los viajes de las... ¡Ay, ya, ratón! Tenías que sacar tu trauma, güey. Pero bueno, este, primera mitad del 2024 empieza a producir sus vehículos eléctricos. Esta es una noticia bastante, pues bastante llamativa, porque, pues, este, sus acciones subieron en cuanto dio la... dieron la noticia en un 5%, no es poca cosa, entonces, este, en marzo anunció la entrada al mundo de los autos eléctricos, entonces, este, pues, tiene poquito. Plan de inversión de 10 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Ok. Sabemos que los chinos tienen con que hacerlo. Tienen dinero. Y, este, registro oficial en septiembre de Xiaomi EV Inc. Ok, EV, recordemos que es Electric Vehicle. Exactamente. Inc. Incorporated. Ajá. Ya cuentan con 300 empleados, esta rama, o esta, o esta empresa de... Esta división, por decirlo. Esta división de EV Inc. sus rivales chinos es NIO y Xpeng, que asumo que no los conoces. No, Rato, no. Entonces, este, pero... Tengo todas las cosas que conocen en la vida. Pero, a nivel global, es Tesla y BYD de Elon Musk. Es BYD. Ok. De Elon Musk. Son sus, este... BYD. BYD. Ok. De Elon Musk. y en 2021 empiezan a venderlos en China, ya sus vehículos eléctricos. Ah, no, perdón, perdón, me equivoqué. En 2021, la venta de vehículos eléctricos en China, es de 1.9 millones. Ok. Que, tomemos en cuenta que es un mercado de más o menos 26, 27 millones de autos anuales. Exactamente, pero para que usted se dé, se dé cuenta, el mercado mexicano es dos veces prácticamente lo que se vende en total. No, el mercado mexicano es la mitad, güey. Es un, por eso. Sí, esto es dos veces lo que... Ah, ok, es dos veces el mercado mexicano. Sí, eso es dos veces, güey. Sí, no, el mercado mexicano este año otra vez no va a llegar al millón, güey. Con un crecimiento interanual del 51%. ¿A nivel China o a nivel mundial? No, a nivel, este, China. Ok. Entonces, este, para el, para el 2022 con estas cifras van a estar vendiendo 2.6 millones de vehículos eléctricos. Y hay que tomar en cuenta que Xiaomi, por ahí les había subido unas fotos de esta versión que está, que incluso hay algunas en México que está sacando con FAU. Sí. No, que es una versión que va a costar en México seiscientos y tantos mil pesos, pero que igual que mucha tecnología y demás, la verdad es que como yo no soy tan tecnológico, eso a mí no me lleva mucho la atención, pero habrá gente que sí. Y pues ahí van, ahí van. Ya de acá que lleguen a México y demás con sus madres eléctricas, pues creo yo que falta todavía un chingo. No, yo creo que para México, ¿qué te gusta? Dos mil, si van para el 2024, empiezan a... No, no sé, también hay que ver, digo, falta que se definan muchas cosas aquí en México, ¿no? Sí. Muchas, muchas cosas aquí en México, pero, pues mira, ahora sí que es información ahí cultural, no es algo que vaya a afectar ahorita directamente a México. Eh, se supone que, no sé si para finales de este año o inicios del otro, pues sí, ya vamos a ver esta FAU. También por ahí hace rato me mandaron imágenes ya de la Changang y de la otra que me dijiste, ¿cuál es la ti? ¿Qué mierdas? ¿La group? No, no, la group, no, güey, esa mierda de, no, esa mierda de China no, güey, era... ¿Quieres hablar un poquito de la group? No, ahorita, nada más déjame, déjame aterrizar la idea que ya me siento, ya me, ya me ratoné otra vez, perdónenme. El efecto ratón. La Unity. Unity de... La Changang Unity, que la estoy viendo aquí. Se ve, se ve bonito, se ve, este, coqueta. Y estoy viendo otra madre que igual con letras chinas me recordó Bike. Mi mala experiencia con Bike. Que hace unos días me estaba saliendo en mis recuerdos del celular, que hace dos años probé la, la bike, que está la XJ. ¿Te gustó la que probaste? 35. 35. En el caso de Bike, no ratón. En el caso de Bike, no. Y, este, no, no me gustó. Ahí está el pruébame la nave para que lo vean. La verdad es que no, no fue muy de mi agrado la camioneta. ¿Era la que venía con la pantalla en chino? Esa mera. Esa mera. A la que se le movía el asiento cuando se subía el gordo, ¿no? Entonces, la verdad es que mis experiencias con los chinos no han sido las mejores. Pero, bueno, creo que quedan algunos minutos. No sé si quieras hablar rápido de Group. Chevrolet Group se, se presenta. Se presentó. Una, una más. Una, una china más en el mercado mexicano. Chevrolet, este, es, 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 es Ubic, o es Sub, que está por debajo de, de Tracker. Uh-huh. Que es un, un vehículo de, de, de origen chino. Cuatro bolsas de aire nada más. Porque Tracker viene de Brasil. Exactamente. Este, cuatro bolsas de aire nada más. Mediocremente lo que hay en el promedio. Caja, caja CBT. Y motor de aveo. Y motor de aveo. Se prenda, motor 1.5 de aspiración natural. Es, pues es un. 370, 390, Esto es un, originalmente es un Baujon, o Baujon. 510. Es la, es la, ahora sí que el nombre es chino. Y, pues llega aquí a, a México. Eh, vamos a ver, 4.2 metros de largo, 1.7 de ancho, y 1.6 metros de alto. Pues mira, versión, la versión de entrada, la de 330 es caja manual. Uh-huh. Las otras dos son CBT's. No sé, no sé, no sé. Hasta no manejarla, no quiero hablar de más, pero, la neta es que, no. Sí, aire automático, este, computadora de viaje, monocromática, espejos y ventanas eléctricas, limpiador, limitador de velocidad. Limitador, que a mí se me hace una mierda eso, porque a todas formas tienes que traer la pata en el, en el acelerador. Eléctrico parcial de los asientos, vestidos en piel sintética, vaca de hule. Sí, no, pues por ese precio. Contrastes a color, sistema on start, 4 bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, monitoreo de presión de llantas. Bueno, rescatable. Son coquetos, sensores de proximidad y cámara de reversa, 1.5 litros de 110 caballos de fuerza, 108 libras pie de torque, que puede ser manual de 6 cambios, que de esas dos es la más recomendable, y la otra CBT. Me iría yo por la manual, ¿no? No sé, no, no me motiva. Tracción delantera. Para nada me motiva. Y pues este, precios, ¿quieres los precios? Precios a 330, ¿no? Empieza. 330 mil pesos y acaba en 396 mil pesos. es que, va a competir. O sea, yo sé que los coches ya están muy caros, pero güey, por el puro tema de seguridad, yo le doy la vuelta, güey. Compite contra Kicks, que trae mejor seguridad. Sí, ya trae mejor seguridad. Duster. Duster, que está igual de muerte en temas de vuestras de aire. Pues este, las versiones, Group LT, transmisión manual, 332 mil 900, Group LT CBT, 360 mil 900, y Group Premier CBT, 390 mil 900 pesos. Pues no, no me motiva. Ya veremos cómo le va, pero no me motiva. La verdad es, esperemos que no traiga las broncas que trae, por ejemplo, Tracker. Y, pues hay que ver el tema de refacciones. Por si usted se quiere aventar ya de una vez, yo le sugiero que se espere. Y por cierto, hablando de chinos, ya, eh, el Pruebame la Nave, si usted nos está escuchando ahorita en viernes, pues lo va a ver en la semana. Si usted nos está escuchando lunes o más, pues ya lo puede buscar. El Pruebame la Nave de Captiva, este producto chino, que no tiene absolutamente nada que ver con el anterior, pero ya está arriba. Chéquelo, véalo, y muchísimas gracias a Oscar Cervantes, que fue quien nos lo prestó. Y bueno, me informan que ya se acabó el tiempo. Cumplimos tiempo. Muchísimas gracias, señores. Recuerde que estamos dos veces a la semana, viernes y martes. Agradecidos, porque seguimos en primer lugar en temas de autos, y en ocio, pues ahí nos vamos peleando, ¿no? En ocio ya nos bajaron, porque dicen que ya se está promediando chido, ratón, que ya dejaste de meterle dinero y que ya no hay a quién sobornar para estar arriba de money vidente. Así que ahí vamos. Muchísimas gracias, señores, y nos escuchamos y vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!